Muy buenas familias, vamos a hablar hoy del gaba, de ese ácido que es tan interesante Muy buenas curcuminos, vamos a hablar del gaba, ese suplemento que muchos de vosotros seguramente conozcáis o suele, porque al final no deja de ser un neurotransmisor, como podría suceder un poquito como la melatonina, que es una hormona, pero al final se utiliza como suplemento porque el gaba también es muy interesante y quiero comentaros los beneficios que tiene Primero de todo el gaba tiene más evidencias aumentando la hormona de crecimiento y la aumenta notablemente, no es que la aumente poco, la aumenta notablemente hasta un 480% solo en suplementación de 6 semanas obviamente con personas que tienen baja producción y en niños por eso es tan interesante para la potencia de esa hormona cuando de forma natural está disminuida también tiene un beneficio en salud neurocognitiva y mental ya que disminuye el glutamato cerebral, que el glutamato cerebral ya sabemos que es un oxidante es algo dañino para nuestro sistema cognitivo y estado mental entonces hay que disminuir el daño del glutamato cerebral además eso obviamente disminuye el glutamato cerebral también sabemos que disminuye el riesgo de apnea del sueño además de los dolores musculares propios no acabamos de preocupar si tenemos gran cantidad de glutamato cerebral es un oxidante o una preocupación importante a tener en cuenta también otro beneficio que tienen por eso se utiliza los pulentos antes de decirnos a costar aparte de potenciar la hormonacimiento es que aumenta la fase no REM que eso ayuda a mejorar la calidad del sueño y por eso es tan interesante es pulentarlo junto con melatonina o magnesio o asboanda para mejorar la calidad del sueño también ayuda a relajación muscular sobre todo tensión, desnúmero de espasmos y también de estrés oxidatí obviamente si continuamos disminuiendo el daño por glutamato cerebral y desnúmero de nuestro frutado cerebral obviamente todo eso viene de la mano también desnúmero los dolores nerviosos por eso cuando hay una señalización excesiva por ejemplo un síndrome de piernas inquietas uno de los suplementos que tenemos que trabajar y que utilizar es el GABA también mejora la dopamina, aumenta la dopamina y la producción de endorfinas de forma natural además de ayudar indirectamente por estos dos valores a desnúmero de riesgo de esquizofrenia, riesgo de depresión, ansiedad desordenes de aspecto autista, problemas de adicción y sobre todo enfermedades psiquiátricas unas enfermedades que ya sabemos que tienen mucho estigma pero que tenemos que empezar a trabajar y con suplementación y con la alimentación que hacemos evidencia suficiente para implementar nuevas técnicas de trabajo también es un proyectivo de Parkinson y también es un proyectivo y regula la neurogénesis la nueva formación de conexiones neuronales mejora el rendimiento cognitivo y mejora también el efecto de relajación que tiene el GABA sobre nuestro estado de sistema nervioso desmidece toquinas inflamatorias y mejora el sistema hormonológico y por eso utiliza el GABA en diferentes patologías como asquerosis múltiple, síndrome de intestino irritable y enfermedades autoinmunes interferencias positivas ¿con qué se puede combinar el GABA y funciona muy bien? con precursores de oxido nítrico porque con el precursor de oxido nítrico y con el GABA tenemos una función sinérgica con la teanina que también es un relajante ayuda a la función cognitiva pues se combina los dos es un muy buen combo la ashwagandha, valeriana que también sabemos que son relajantes entonces potenciamos ese efecto sinérgico la taurina también potenciaría la función y el efecto rápido del GABA taurina, magnesio y vitamina B6 se utiliza de forma sinérgica y se combina muy bien para el tema de descanso, mejor función neuronal, etc. y por ejemplo, tenemos evidencia que los enterococcus y los bacteroidetes aumentan la absorción del GABA sabemos que el sistema nervioso y el sistema de la microbiota está relacionado la microbiota con todo ello las dosis de GABA que se recomiendan de 500mg a 750mg de ácido gamma-aminoputírico que es el GABA las siglas GABA y busquemos que tenga un porcentaje más del 85% de este ácido cuando compremos suplento de GABA para asegurarnos de la pureza de este suplento y de la calidad de este suplento y se recomienda tomar más o menos en un tiempo de 30 minutos antes de acostarnos para que tenga suficiente efecto para ayudar a la calidad del suelo nada más familia es todo lo que hay de evidencia del GABA os lo dejaré a la JTRA de evidencia científica y la biografía y nos vemos el próximo fin de semana recuerda sobre todo darle a me gusta que es de gran apoyo comparte y comenta si conocías estos beneficios de GABA o conocías el GABA o lo estás utilizando que lo espero leer en los comentarios hasta el próximo fin de semana nos vemos ¡Gracias!